Bienvenido Ismael, gracias por venir. En el caso mío es Contraloría. Contraloría, perdón. ¿Qué dije yo? Energía y Petróleo. No, Energía y Petróleo. Ah, Julio Chávez. Si tú eres Contraloría. Sí, claro. Bueno, Ismael, precisamente en Contraloría, ¿cuáles son las aristas del trabajo que piensas realizar allí? Bueno, mira, la Comisión de Contraloría tiene que empezar, en primer lugar, por reformar el reglamento interior y de funcionamiento. Pues cada comisión tiene un, o algunas comisiones y estas tienen un reglamento de funcionamiento que prácticamente imposibilita que la gente pueda hacer denuncia. Tiene muchas trabas para que un ciudadano pueda hacer una denuncia allí, ¿no? Ya nos instalamos con el personal, todas las personas que están allí en su gran mayoría son profesionales, con los cuales vamos a desempeñar una labor, digamos, que permita que esa comisión pueda jugar su papel que le corresponde. Bueno, allí hay casos graves que Venezuela conoce, el caso de Jordani que debe ir a la Comisión de Contraloría. De los 25 mil millones. 25 mil millones de dólares, el caso de Andorra. ¿Ustedes van a citar al ministro Jordani? Al que haya que citar, Vladimir, y sobre todo para que la investigación tenga unos resultados. Mira, ya hay casos muy graves, está el caso de las notas estructuradas, donde participó el exgobernador Rafael Iseo, hoy prófugo de la justicia venezolana. Vamos al tema del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA. Allá hay un caso recientemente que nos llegó del tema de la cédula de los venezolanos, que fue una cosa donde hoy Venezuela contrató con Cuba por 80, 40 millones de dólares, y al día siguiente México contrató con Cuba por 40 millones de dólares. Por 170 millones contrató Venezuela con Cuba y Cuba con México, las mismas 8 millones de cédulas. Y una cantidad de casos allí que son, el caso de Andorra, como te decía, es un caso muy emblemático, que lo vamos a investigar con mucha responsabilidad, y cuando tengamos establecida lo que tengamos que hacerlo, llevaremos eso a la Cámara. Allá hay casos que hay que investigarlos ya, el caso del ferrocarril del centro. Esa obra fue propuesta ser entregada el 14 de noviembre del 2014. Son 6.200 millones de dólares, no es cualquier cosa. Bueno, también tenemos que investigarlo. El caso del fondo de pensiones, ya te decía. Y allí hay, digamos, todos estos casos, hay muchos, pero esos son como los casos más emblemáticos, en los cuales el caso de la crisis bancaria, donde hubo allí un desfalco, el presidente Chávez tuvo a dos presos, a Arnés Chacón y a Ricardo Fernández Berrueco, y fueron los dos primeros señores puestos en libertad por este gobierno. También era que eso no se llevó a fondo. Y todo lo que tenga que ver con el manejo del sistema financiero, de las denuncias que han habido allí, sean del sector público o del sector privado. Porque para que haya un corrupto del gobierno, habrá alguien también del otro lado que paga las comisiones para que eso se haga. Ahora, ¿qué se avanzó en la anterior asamblea en estos casos? ¿Qué se avanzó? ¿Hay algún registro allí? Mira, Andrés Velázquez llevó una denuncia sobre toda la corrupción de la CBG, y eso nunca se investigó. Yo llevé una denuncia que tenía que ver con el fondo de pensión de los trabajadores de PDVSA. 540 millones de dólares que fueron colocados en un banco en el exterior, concretamente en el imperio, en Estados Unidos, y resulta que ese fondo de pensión de los trabajadores de PDVSA, de los jubilados, yo lo llevé a la Comisión de Contraloría y fue declarada inadmisible la denuncia. Bueno, resulta que en Estados Unidos está preso Francisco Lleramendi, negociando con el gobierno de los Estados Unidos, y en Venezuela nunca se investigó. Pero también allí tampoco se investigó el caso que tiene que ver con los 176 millones de kilos de comida que se desaparecieron y que fue comida que fue comprada con bajo vencimiento y fue enterrada. Es un crimen frente a lo que hoy está pasando en Venezuela, que hay una escasez de alimento y no solamente ocurre lo que dice Jordani, que los containers que llegaron cuando se otorgaron los 25 mil millones venían llenos de piedras o de otras cosas y no de alimentos ni de medicina, sino que, bueno, hubo un desfalco. Y, por supuesto, nosotros le vamos a meter a fondo, a fondo, a un tema que no lo vamos a banalizar. La semana pasada hubo un escalceo porque, lamentablemente, llevaron a la Comisión a un señor que no fui yo, lo denunció un narcotraficante reconocido como Walid Maclet, que hizo una denuncia sobre un conjunto de funcionarios que hoy ocupan altos cargos del Estado y, por supuesto, eso tiene que ver el narcotráfico y eso tiene que ser una comisión mixta donde participa la Comisión de Política Interior y la Comisión de Controlaría, porque fueron funcionarios que, estando investidos de una condición como tal del Estado, permitieron que ocurrieran cosas, si es que esas cosas ocurrieron, pero las vamos a investigar. ¿Cómo se vendió Aeropostal? ¿Cómo se entregaron los patios del Puerto Cabello? ¿Cómo se vendió la uria de la petroquímica? Y como ese señor adquirió un conjunto de cosas demasiado determinantes y estratégicas para el país. El caso de Maclet. El caso de Maclet, pero que además él aparece incluso donando 6 mil millones de bolívares de los viejos a un gobernador del PSUV, en ese momento Quinta República, en Carabobo, para una fundación. Este señor, Walid Maclet, que, por cierto, no sabemos dónde está, se supone que debe estar en el país, no sabemos en qué cárcel está, todo eso se va a llevar a fondo, porque ahí hay cosas que se tienen que investigar. La semana pasada llevaron a la comisión de Contraloría y pusieron allí a este señor que fue jefe de inteligencia del Estado venezolano, a Hugo Carvajal, y nosotros le dijimos a él, con todo, digamos, no se trata de un problema personal contra él, se trata de que hay que investigar eso a fondo e investigar eso significa, bueno, que las denuncias que se hicieron entre otras personas contra él, esa comisión las va a investigar. ¿Tú tienes algún elemento de denuncia contra él en particular? Bueno, mira, allí están las denuncias que hizo, no solamente contra él, sino contra otros funcionarios que hizo un narcotraficante, al que no tenemos por qué creerle, pero hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y con lo que ocurrieron, la muerte de Wilmer Barrera, alias El Jabón, un señor conectado con lo que llamaban aquí en Venezuela el cartel de los soles, pero también con el cartel de Sinaloa. Allá hay muchas cosas que investigar, hay cosas que formarán parte de la comisión de Contraloría y otras de la comisión de Política Interior. Estamos preparando un informe que debe ser llevado a la Cámara y vamos a pedir un derecho de palabra, debatir el tema a fondo, ese asunto, porque más allá de los nombres que se hagan, miren, en Venezuela se dice que por Venezuela yo no creo que sea todavía un narcoestado, pero si hay funcionarios de esa naturaleza involucrados, eso se tiene que investigar. Pero además aquí se habla de, no siendo Venezuela un país productor, ni de la hoja de la coca, ni de la marihuana, es como un puente donde ha transitado muchísima droga, se habla de 400 toneladas de droga que pudieran transitar en Venezuela y 20 mil muchachos presos producto de, porque consumieron un pitillo de droga o porque consumieron, eran enfermos, pero solamente hay 30 personas presas por narcotráfico. Entonces allá hay claramente, más allá de lo que el gobierno diga, que han metido narcotraficantes presos, que los han deportado, hay claramente un problema de impunidad frente a ese tema y eso tiene que ver con corrupción y tiene que ver con un delito que enferma y que afecta a la sociedad. Y nosotros no podemos dejar que este país llegue a los niveles a los que ha llegado, por ejemplo, en un momento Colombia y lo que está pasando hoy también aquí en México. Ahora, Ismael, me imagino que ustedes en la Asamblea Nacional se pondrán de acuerdo porque si vemos la cantidad de comisiones que hay, si cada comisión tiene una lista de posibles interpelaciones o de investigaciones, vamos a ver cantidades de cosas, ¿no? Sí, claro. En el tema de la corrupción, no solamente hay que investigar, sino también hay cosas que han sido llevadas al despacho de la fiscal y nunca obtuvimos ninguna respuesta. Pero además hay casos que los llevamos incluso al tribunal moral para que se nos explicara en esta oportunidad a la Contralora General de la República. Nunca obtuvimos respuesta. Ellos trataron de banalizar ellos mismos cuando presentamos aquel audio de Mario Silva que hablaba de toda una cantidad de funcionarios que estaban involucrados. Llevamos eso a la fiscalía. Hicimos las pruebas técnicas, 110 láminas digitalizadas de la voz de ese señor. ¿Dónde lo tienen hoy? Ah, bueno, lo acaban de meter hasta en un equipo de 100 que nombraron para la cuestión de la fundación del Plan de la Patria. Bueno, eso es un asunto de ellos. Pero el país requiere que ese tipo de cosas se investigue porque allí se denunciaron cosas muy graves que la Fiscal General de la República nunca las investigó y que la Contraloría General de la República tampoco las investigó. Y que cuando un diputado pidió la palabra en la Asamblea para pedir que se nombrara una comisión que se investigara eso a fondo, lo que se hizo fue descalificar, decir un conjunto de groserías, de descalificaciones hacia mi persona, de parte de quien presidía la Asamblea. Pero nunca se abrió una investigación. Y el tema es, hermano, que el Parlamento tiene que jugar su papel. Y esa comisión de Contraloría, si en alguna oportunidad, juega un papel importante y determinante ahora. ¿Por qué? Si lo que dijo Jordanis es verdad, entonces, bueno, y se robaron 25 mil millones de dólares, hoy no hay medicamento. Los hospitales de Venezuela son hospitales que están prácticamente en la peor crisis. Uno va a una clínica privada y está como si estuviese en un hospital porque cuando se le enferma a alguien un muchacho, vende el carro, presta, hace lo que sea, pero no lo va a dejar morir. Los hospitales son una situación dantesca en la que vivimos. Por ejemplo, en el caso de Aragua, el año pasado a raíz de una crisis que hubo en materia de salud, que lo que hicieron fue perseguir al doctor Sarmiento y sacarlo y se fue del país porque estaba recién operado de un tumor en la cabeza. Bueno, resulta que allá el gobierno nacional le entregó al gobernador 350 millones de bolívares fuertes para atender la emergencia de ese hospital. Tú vas al hospital central de Maracay y lo que hicieron fue una pared perimetral. Y eso, pintando o haciendo paredes, no se resuelve el problema de crisis que hay en el área de pediatría, en el área de hospitalización. No hay insumos y me consta porque estuve allá en plena campaña electoral que al que coordinaba las giras de mi campaña a Julio le dieron tres tiros la inseguridad y tuve que ir, bueno, fui al hospital a acompañarlo y atenderlo y nos costó conseguir los insumos, pero eso ocurre con cualquier persona en un hospital. Y por aquí hay varios comentarios en el Twitter. Pregunta por aquí Carlos Machado. Dice Carlos Machado, Ismael y los integrantes deben cuidarse debido a que hablamos de narcos y sus intereses. Dice Carlos Machado, en los mal llamados consejos comunales la corrupción es monumental, nadie los audita. Y por aquí te pregunta José RBR, dice a Ismael Progreso, ¿cuándo comienzan a trabajar para erradicar la última cola? Promesa electoral. Mira, tú sabes que el gobierno ha tratado de manipular que nosotros ofrecimos a acabar las colas. Nosotros planteamos una propuesta de unidad y de cambio. Y el cambio, por supuesto, empieza porque una mayoría parlamentaria que actúe con absoluta autonomía e independencia frente al Poder Ejecutivo, como no lo ha habido hasta ahora, pueda decirle las cosas buenas y las cosas malas al Ejecutivo. Y apoyar lo que se plantee, que sea bueno para el país, pero, por supuesto, lo que no vamos a hacer es que el gobierno nos diga o diga en un acto al presidente de la República, voy a hacer tal cosa, y entonces la Asamblea, yes, men, levante la mano y diga que sí. El diálogo, por ejemplo, que el gobierno ha planteado es un diálogo que tiene que ser con respeto y con resultado, donde estas cosas, por ejemplo, se discutan para que no sigan sucediendo. Porque así como te digo que vamos a atacar e investigar esto, hay una propuesta que vamos a hacerle al país, a la Asamblea Nacional y, concretamente, a la Comisión de Contraloría, que tiene que ver con las leyes que se tienen que aprobar urgente para evitar que estas cosas no sigan pasando y el dinero que sea dispuesto para el gobierno nacional, para las gobernaciones y a las alcaldías, no sea dispuesto para otros fines que no sea para servirle al pueblo. Dice Cipriano Ferrer, si no cambian el TCJ, no es posible hacer los cambios en el país, dice por aquí. Si no cambian el TCJ, no llegarán a esas investigaciones. Jorge dice, audio de Silva no se toma en cuenta, el de María Corina sí, el de Mazona sí, tribunales son chavistas. José Ramírez, la impunidad de este país es consecuencia de la selección a dedo y por conveniencia de los funcionarios públicos. El tema del Metro de Valencia, el cual debió estar lista en 2012, el Hospital Central de Valencia, son muchos, dice Carlos Machado. La autonomía del BCB, aunque no crea, frenaría muchas cosas. Una Contraloría funcionando son medidas vitales, dice de nuevo Carlos Machado. Otros comentarios por aquí. Luis Duarte, felicito Ismael García por ser un buen diputado, contamos con él en la Asamblea Nacional, bravo. Diego José Rivera, Vladimir Villegas y Ismael García, ¿qué pasa con las compactadoras de MBI que el gobernador no se le entrega a la alcaldía? Ajá. Sí, me interesa. Entre otros comentarios, ¿no? Sí, ese tema, mira, es grave. Y Álvaro Suárez te dice por acá. En Caragua hay una situación de extrema gravedad en el municipio de Mario Briseño, Iragor. Y allí no se trata de que el gobernador le guste o no le guste, o el alcalde. El alcalde no está pidiendo las compactadoras para él, es la comunidad de Mario Briseño, que ojalá ustedes en algún momento pudieran hacer algún reportaje allá. Los promontorios de basura son una cosa, es decir, Mario Briseño y sobre todo Caña de Azúcar es un sitio, un vertedero de cielo abierto. Y el gobernador tiene la palabra. Si él no quiere reunirse con algún diputado, con el alcalde, bueno, pero allí instancias, y además en el Consejo Federal de Gobierno, el gobierno nacional le asignó unas compactadoras a ese municipio, que es su competencia recoger la basura, pero que el gobierno regional decidió confiscársela. Y hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber, y hemos dicho, bueno, si en las próximas horas el gobernador de Aragua no le entrega las compactadoras al municipio Mario Briseño, Iragorri, tendremos que solicitarlo, pedirle a la Comisión de Administración y Servicios, o denunciar eso en la Cámara Plena, como de hecho lo estoy haciendo, para que el gobernador vaya a la Asamblea Nacional y explique por qué no entregue esas compactadoras. Álvaro Suárez, la oposición hizo una campaña de Pinocho, el 6D, prometieron que el 6D iba a haber la última cola que heríamos, y no fue así. Esa es una campaña que hacen los voceros del PSUV, donde dicen que nosotros planteamos eso. Obviamente, un país para que bajen las colas tiene que haber productividad, producción. En Venezuela incluso, aun cuando el gobierno aportara todos los dólares que tiene que pagar, 3 mil y tantos millones de dólares para el sector farmacéutico, no se va a resolver de la noche a la mañana el déficit de más del 80% que hay. Solo con una de las cuentas que están en Andorra, que tiene más de 3 mil millones, una sola persona, que no sabemos porque no se sacó el Kino, no se sacó el Loto Miami, con eso se pagaría el sector salud. Por eso vamos a investigar esas cuentas, porque ese dinero, además, hay que aprobar una ley en la cual está trabajando el diputado Freddy Guevara, que es la ley de recuperación de capitales. No repatriación, porque la repatriación es para que, en la sociedad, en el país, con un gobierno serio, responsable, que genere condiciones, que permita, digamos, que todo el mundo pueda tener una empresa, que un medio de comunicación no sea perseguido si no es complaciente al gobierno, que no se persiga a la gente, sino que se facilite la inversión, bueno, entonces los capitales se repatriarán. Se trata de recuperar capitales, como se hizo con Fujimori allá en Perú, pero también se trata de que en Venezuela se expropiaron 4 millones de hectáreas productivas. En los valles de Artubrio, en Yaracuy, en los valles de Aragua, Venezuela producía 1.200.000 toneladas de azúcar al año. Bueno, aquí se producen apenas unas 200.000 toneladas de azúcar, porque todo ese sembradío de caña fue expropiado. ¿Y qué sembraron allí? Que eso también lo vamos a investigar. Unas grandes hectáreas de tubos y cosas de invernaderos, y dentro de esos invernaderos no han sembrado ni una mata de cilantro, ni una mata de tomate. De manera que eso también es corrupción. Unos cuantos vivos se apropiaron de una gran cantidad de dinero y se destruyó el aparato productivo. 4 millones de hectáreas destruidas. En Venezuela, el café que nosotros consumíamos desde la época de la colonia hasta hace poco, lo producíamos en Venezuela. Hoy traemos el 60% del café que consumimos desde Nicaragua. Entonces, bueno, la situación de la destrucción del aparato productivo en el campo y en la ciudad, en el eje industrial que va desde Caracas, desde Guarena, pasando por la Victoria, Puerto Cabello, Maracay, Nahuanagua. Bueno, allá han cerrado más de 6.600 empresas grandes y medianas. En plena campaña cerró en Aragua una empresa que se llama Envase Aragua. Y las empresas que montó el gobierno en Aragua, como Venirato, bueno, allí que iban a producir no sé cuántos carros iraníes, bueno, allá hay 480 trabajadores parados esperando a ver, porque además es una planta montada por el gobierno, ¿por qué no se están produciendo vehículos? Más participación de la audiencia. El tema es la producción. Aquí dice, por favor, cementeras, aduanas, ojo, den medidas económicas. Otra pregunta por aquí para Ismael García. Espero que la Asamblea Nacional tome acciones respecto a tenencia de armas y teléfonos en las cárceles, mientras Leopoldo López está en un cuarto oscuro, dice doctora Leni. Wilmer Machillanda, ¿qué pasó con el ferrocarril? Investiguen. Ya lo dije. Ya lo dijiste por aquí. ¿Cómo controlar un gobierno todopoderoso que se cree que está encima de la ley y de la voluntad del pueblo? Dice Darío Corrales. Pregunta. Bueno, ahora hay un equilibrio que es necesario y era necesario una sociedad y una Asamblea Nacional que tiene que vigilar, controlar, supervisar, que los magistrados cumplan con su papel, que la Fiscal General de la República investigue lo que tenga que investigar, que se establezcan las responsabilidades y que se aprueben todas las cosas que sean positivas también y favorables al país. Hay un tema que hemos planteado, que el gobierno ha tratado de banalizar, lo que quisiera plantearlo aquí, que es el tema de la propiedad. Nuestra gran debate frente al gobierno en el año 2007, cuando nos deslindamos, que planteaban que el artículo 115 en la Constitución que establece el goce, uso y disfrute y disposición final de la propiedad, que se eliminaba la parte de disposición final de la propiedad, es lo que hoy está en discusión. Sí, porque una gente que hace años recibió un apartamento en Caricuao o en Caña de Azúcar en Maracay o en La Mora en la Victoria no puede tener su título de propiedad. Entonces vienen con un chantaje moral y nos sacan una tesis marxista que es que decía el ministro de la Vivienda que ellos favorecen el uso, el disfrute y no la disposición final. No vale, la gente tiene derecho a ser propietario porque el dueño de esa vivienda no es para venderla, para comercializarla, sino para tener una propiedad que más adelante le permita obtener un crédito, hacer lo que tenga que hacer con ella y darle garantías a la familia de que va a ser propietario de una vivienda. Luz Caraballo te dice por aquí, duro con la corrupción, eso traerá sanación para Venezuela y investiguen a todos los exfuncionarios y actuales. Aquí dice Álvaro Suárez, el señor Ismael sigue en su guerra de odio mientras el país se hunde en los problemas económicos. No, fíjate que no se trata de odio porque se trata de sanear la administración pública. Por ejemplo, yo lo hablo para todos los alcaldes, para todos los gobernadores, para todo el gobierno central. Hay una ley que vamos a aprobar en la que viene trabajando el diputado vicepresidente de la Asamblea, Calzadilla, y que corresponde eso a la Comisión de Contraloría y lo trabajaremos conjuntamente con él, que es la ley de transparencia. Una vez un diputado que habló de otro y dijo que pertenecía a la derecha endógena, dijo que era necesario una ley que permitiera que cualquier ciudadano pudiera acceder o accesar a una obra de bien público, al presupuesto de la alcaldía tal, de la gobernación tal, del ministerio tal, o de cualquier instancia de poder del Estado que sea cuentadante de bienes y del manejo de dinero. Esa ley la vamos a aprobar porque no solo se trata de criticar, de establecer controles, sino también los controles a veces cuando están ocultos, ¿en qué terminan? ¿Cómo se ha resuelto acaso el problema del desabastecimiento con toda esa cantidad de controles? No, lo que hay es una corrupción generalizada. Alberto Berhox, dice, Alberto Berhox, buenas tardes, pregunto al señor Ismael, ¿borrón y cuenta nueva? Bueno, es que nosotros no venimos aquí a perseguir a nadie ni sigamos a eso, ¿no? Yo creo que la administración de justicia tiene que ser para que quien haya cometido algún desafuero en el ejercicio de sus funciones rinda cuenta y asuma su responsabilidad. Y son los órganos que administran justicia lo que le corresponde. Nosotros como Asamblea Nacional lo que tenemos que hacer es investigar, procesar, y si hay que declarar la responsabilidad política o la responsabilidad jurídica política, creo que es lo que se designe en la Asamblea, luego llevarla a la instancia que corresponde, si es la Fiscalía General, y hacerle seguimiento a eso. Pero la Fiscalía, los tribunales, tienen que de verdad administrar justicia, porque alguien comentaba allí, aquí no hay equilibrio en la justicia, sino que se opera como mafia. ¿Cómo es posible que la esposa de un preso político se le exija quitarse toda la ropa, el caso de Lilian Tintori, y entonces tú ves como ayer pasaban un video de una cárcel en Malgarita porque mataron un PRAN, o jefe, un alto jefe de los PRANES, y entonces dentro de la cárcel de Nueva Esparta, con metralladoras, con calasinicot, que solo lo tiene la Fuerza Armada Nacional, se los robaron o alguien se los vendió con ametralladoras disparando ráfagas al aire. ¿Qué es eso? Eso es de la Cuarta o de la Tercera República, eso es de ahora, y nombraron una ministra que debería ocuparse de esa situación como Iris Valera, y entonces cada vez que hablan, lo que hablan es del imperialismo, de la CIA, del marxismo, leninismo, que los culpables son de la derecha porque sabotean los que hacen la izquierda. No vale, ese es un chantaje y una doble moral. Es como yo decía en la Comisión de Contraloría, que hay diputados que se ponen tres y cuatro palos encima, digamos, tres o cuatro millones en traje, que tienen unas camionetas que cuestan no sé cuántos millones, que tienen no sé cuántos escoltas y entonces van a la Asamblea a hablar de una doble moral porque hay un diputado allí que es amiguísimo, pana, que en su oportunidad el país lo va a saber de un narcotraficante que se llama Roberto Rincón o por lo menos una persona que trabajó para PDVSA porque el caso de PDVSA hay que investigarlo a fondo sin ningún tipo de chantaje, no tenemos interés en que PDVSA... ¿Quién es ese diputado? No, vale, ya lo vas a saber, él sabe quién es y entonces, bueno, se convierten en perseguidores, en dueños de una moral que no existe y esa doble moral la vamos a develar porque el país tiene que saber porque en Venezuela no hay medicina, no hay alimentos, porque los servicios públicos no funcionan, bueno, vale, porque en Venezuela se dice que se robaron más de 300 mil millones de dólares. Si logramos recuperar, aunque sea el 10%, que son 30 mil millones de dólares, resolveríamos todos los problemas que este país tiene en este momento. Por eso nuestro compromiso con Venezuela es lucha a fondo contra la corrupción. Gracias, Imael. Caiga quien caiga, hermano, sea quien sea el responsable. Gracias a ti, Vladimir. Gracias y bueno, espero que siga la posibilidad de poder decir cosas aquí en este momento.